¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy nos encontramos con uno de estos desafíos que están haciendo dentro de la comunidad de Minecraft En donde nos ponemos un objetivo y tenemos que encontrar ese objeto o ese mod para poder terminar el video El día de hoy será encontrar un cerdo Un cerdo del Minecraft Así que ya saben, repiten ese botón de likes y aquí en los comentarios pongan si quieren otro video de este estilo Porque están buenos para hacer la payasada Pero bueno, vamos a comenzar Tenemos que empezar un mundo desde cero y el video no tiene que tener cortes Y este puede durar mucho tiempo o muy poco Exacto, así que vamos a poner crear un nuevo mundo y vamos a poner Le vamos a poner que queremos que se llame cerdo Entonces, las reglas son hasta que encontremos un cerdo termina el video sin más Termina el video, no importa Si ahorita acabando de cargar el mundo está ahí enfrente de nosotros ¿Termino? Se acabó Así que, pues puede durar tantos segundos como un montón de tiempo Así que vamos a ver cuánto se puede alargar en lo que encontramos un cerdo Ok, ok, ok Ok, pues empezamos en una zona bastante diferente para encontrar cerdos, eh Ok, 49, 855 Ok, mi hermano va a entrar a LAN Voy a agarrar un poquito de maderita para de esta manera tener espada En caso de que nos tengamos que defender, que nos caiga la noche o que pase algo Sí, por cualquier cosa, por cualquier cosa estar preparados con una espada y ya Nunca sabes en qué momento vas a tener que defender Perfecto Mira, un barco y una aldea donde estoy yo Oh, muy bien Entonces Mira, vente a donde estoy Voy, 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 voy ¡Vamos! ¡Hola! Mira, si hubiéramos empezado el mundo de supervivencia, nos caería re bien este barco, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, ahorita no queremos investigar barcos porque ese no es el objetivo principal de este video Imagínense, buscar un barco Si encontramos un barco, termino el video, ya voy a estar Estaría bueno, eh La verdad, estaría bueno ¿Listo, hermano? ¡Dale mi espada! Hice cuatro espadas de madera por si las necesitamos Sí, sí, sí ¡Perfecto! Entonces, cerdo, vamos a buscar ¡Vamos a por ti! Miren, aquí, por ejemplo, ya hay pollos Ya hay aldeanos Si nos hubiéramos puesto esa meta, yo hubiera terminado el video ¿Qué? ¿Gallina? Mira Aquí está, ya está, en corral y todo Pues bueno, amigos, hemos encontrado el cerdo Termina el video